Bueno, ecuaciones simples. ¿Te sabes las reglas de transposición? De hecho, lo malo es que lo has aprendido mal. Y hay dos más. ¿No? ¿No? Pues por eso no sabes. Hay cuatro reglas de transposición. A. Esta es la primera. A la que tú le dices, lo que está sumando pasa restando, ¿no? Eso es mentira. B. A la que tú le llamas, lo que está restando pasa sumando, ¿no? Mentira. C. A la que tú le llamas, lo que está multiplicando pasa dividiendo. Mentira. A la que tú le llamas, lo que está dividiendo pasa multiplicando, ¿no? Mentira. Esta regla sale de lo siguiente. La única regla que tienes que saber es que puedes operar lo mismo en los dos miembros de la ecuación. Aquí, por ejemplo, como mi objetivo es que la A quede sola, lo que hago es restar A en los dos miembros. Y como A menos A es cero, me queda que X es B menos A. Aquí lo que hago es sumar A en los dos miembros. Como menos A más A es cero, me queda que X es B más A. Aquí, como quiero que la X se quede sola, lo que hago es dividir los dos miembros entre A. A entre A es uno, queda X igual a B partido A. Y aquí lo que hago es multiplicar los dos miembros por A. A entre A es uno, por X, X. Esas son las reglas. Esas son. Y no que restando pasa sumando y que... Mentira. Todo eso mentira. Por eso no sabes hacer esto. Porque te crees que son las cosas que te han dicho. Y no son. Tú tienes que saber el por qué. Bueno, ¿qué haría con esta ecuación? Bueno, lo que tienes que hacer es cada término ponerlo en el miembro que le corresponde. En principio, todos los términos que tienen X van en el primer miembro, que es del igual hacia la izquierda. Y todos los términos que no tienen X van del igual hacia la derecha. Entonces, esto quedaría 2X menos X igual a 4 más 3. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque según tú, X está aquí sumando, pasa aquí restando. Y el menos 3 que está restando, pasa aquí sumando. Ahora opero. 2X menos X es X. Y 4 más 3 es 7. Entonces, la solución de este sistema sería 7. Bien. Segundo tipo de ecuaciones que te van a poner. Con paréntesis. Para quitar, entre comillas, paréntesis, se aplica la propiedad distribución. 2 por X, 2X menos 2 por 3, 6. Se multiplica el 2 por cada término del polinomio que hay dentro de los paréntesis. Más 4 igual a 5. Ahora, menos 3 por X, menos 3X. Y menos 3 por más 1, menos 3. Una vez hecho eso, ya es solo reducir al caso anterior. 2X menos 3X pasa sumando, igual a 5 menos 3 y más 4, perdón, menos 6, más 6 y más 4, menos 4 porque cambia de miembro. 2X más 3X es 5X. 5 menos 3, 2. 2 más 6, 8. 8 menos 4, 4. Y queda que X vale 4 quintos. Las compris. 9. 10. 11. 12. 11. 12. 15.